Sin duda, digo, todos estos encuentros siempre sirven en esta oportunidad, aparte con una doble jornada, ayer en la ciudad de Aiguao y aquí en el complejo Solanas, intercambiando con ministros, con legisladores, pero sobre todo, y es lo que creo que han venido a hacer los dirigentes nacionales, escuchar esa primera línea de contacto con la población que es el gobierno municipal, que son los alcaldes, me ha tocado serlo, así que sé de lo que hablo, y es muy importante, se generan estas instancias, de conocer lo que pasa en otros municipios, y sobre todo intercambiar, como decíamos, experiencias nacionales, pero con esos que están en el día a día, que es muy importante para la gente. Martín, ¿y fuiste alcalde en la primera vuelta de alcaldes, no? El primer periodo en el cual hubo municipios me tocó ser alcalde, era difícil serlo, los primeros ha ido mejorando, por suerte, y creo que es importante ese tercer nivel de gobierno, sobre todo, como decíamos al principio, por su cercanía con la gente. ¿Te repetirías ser alcalde? No, nunca hay que mirar para atrás, siempre para adelante.